¿Qué es el agujete? Sí, mira, de entrada te puedo platicar que el agujete es un cultivo muy noble, es un cultivo que ha servido muchísimo, tiene muchas bondades en términos nutricionales, gastronómico y puede ser una derrama muy importante económica y un activador económico de la región. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. Una de las cosas que nosotros estamos trabajando desde hace ya tiempo en la zona de México, donde yo vengo, en Michoacán, es el consumo de agua del aguacate. El consumo de agua del aguacate es muy elevado. Nosotros tenemos datos, dependiendo del tamaño de la planta y la variedad de las plantas, pueden estar consumiendo entre 300 y 2100 litros de agua por mes por árbol. Si esto lo pones en una superficie, dependiendo de cuántos árboles tengas, entonces puede generar una situación delicada en el consumo de agua. Sobre todo cuando se siembran, como se ha hecho en algunos lugares, en este caso aquí en la zona de Sonzón, no tengo yo conocimiento, pero como se ha hecho en algunos lugares, por ejemplo en Chile, que se ha sembrado aguacate en las partes altas de las quebradas, se retiene el agua, se utiliza el agua para cultivar aguacate y puede haber un problema y un conflicto con las comunidades porque pueden tener una reducción en su consumo o su cantidad de agua y eso puede traer conflictos. Ahora, lo importante es que en el caso de Sonzón, ahorita ustedes aquí en Antioquía, están empezando. Entonces, están muy a tiempo, estamos totalmente dispuestos para trabajar con ustedes y mostrarles un poco los éxitos y un poco los errores que se ha cometido en México de la producción de aguacate en los últimos 40 años. Yo vengo de la región donde hay más producción de aguacate en el mundo y tenemos experiencia en qué se hace muy bien para producir, para exportar, para esto y también qué no se hace tan bien y qué se ha hecho algunos errores para que ustedes aquí los tengan en cuenta y hagan una planeación que les permita ser más eficientes en el uso de la tierra, de la producción para que tengan una muy buena producción, que funcione como un motor económico y pero también que funcione como un aliciente ambiental. Pues mientras más acabe con los bosques, menos posibilidades de que haya agua lluvia, es más distante las lluvias en el año, la pluviosidad. Eso es gravísimo. Me parece que es trascendental para nosotros que nos damos el lujo y nos sentimos a boca llena y es que tenemos páramo, pero ¿hasta cuándo vamos a tener ese páramo? Yo saco una reflexión de la vivencia personal, que es que ya hay un alto porcentaje de la problemática que ustedes han relacionado en esa exposición, en esta región. Ya hay problemáticas, ya las tenemos. No voy a entrar a mencionarlas, pues para no ser extensivo. Sin embargo, también hay unas experiencias exitosas, muy mínimas, en algunas personas individuales y grupos organizados en la experiencia de producción orgánica. El aguacate invadió al municipio de Sonzón y la problemática sigue creciendo. Pero tenemos un arma que puede ser acudir a esa ley general de educación y en el cual nos permite que en todas las instituciones educativas se haga un plan de educación institucional donde hay unas áreas selectivas, donde puede ser un currículum, donde podamos aportar y discutir todo este tipo de problemáticas relacionadas con el aguacate, con la salud. México tiene una trayectoria de más de 70 años de cultivo de aguacate con desafíos ambientales, sociales, a la salud, económicos, que se traducen en problemas complejos que tienen que ser abordados desde una perspectiva más sistémica y la recomendación para la gente de aquí del Sonzón sería que se hicieran comisiones comunitarias, se pusiera la información sobre la mesa, sobre los principales desafíos e implicaciones que tiene el cultivo del aguacate relacionado con el manejo agrícola, con las prácticas de cultivo, de producción, de comercialización y con los efectos que pueden tener, tanto a nivel ambiental, por el consumo de agua, por la aplicación de agroquímicos en las huertas, así como en la exposición personal a tóxicos del ambiente. ¿Por qué no hemos analizado por qué se entró el aguacate aquí? Nadie se ha puesto a pensar, ¿qué pasaba con la zanahoria cuando no la arrancaban? ¿Dejaban perder la zanahoria porque daba más pérdida si la arrancaban? ¿Por qué? Porque faltaban las políticas de Estado. ¿Por qué el maíz desapareció? Porque empezaban a traer traigados. Entonces un dueño de un predio, viendo que el maíz, la zanahoria, la papa, no da ganancias, y llega una persona de afuera y le compra las tierras, yo lo ve, ¿eh? ¿Qué ha pasado con el aguacate aquí? Que nosotros tenemos un impedimento muy grande que es lo que hablaron ahora, que es el plan de básico ordenamiento territorial, porque es un plan hecho en el 2001, cuando había unas condiciones distintas a las que hay ahora. Los ponentes decían, Sonson tiene mucha agua. Sí, Sonson tiene mucha agua y quedamos un parámetro. Pero precisamente esa riqueza es la peor desgracia a la que nos vamos y nos estamos enfrentando. Microcentrales para todos los ríos. Minería, monocultivos de aguacate, granadilla, hortensia, gulupa, etc. El municipio de Sonson no posee estos cultivos con unos planes, con unos proyectos, con una planificación. No, no estamos a contra del desarrollo, no estamos a contra del aguacate. ¡Qué rico comer aguacate! No estamos a contra de exportar, no estamos a contra de generar empleo. Estamos en contra de la forma y la manera como se está haciendo la intervención en el municipio de Sonson. Como puedes ver. Si es mucha gente no tiene unos billos, no estamos a contra de comer, pero más en contra es que se estáолодando laェquez. Lo que puedes ver mas entonces successas. Res culpa el cambio para suyo. CC por Antarctica Films Argentina